Un día aventurero, es de buena vista, vamos a verificar. Uno, dos, tres, casco, cuatro, cinco, en la cámara, seis, siete, ocho, nueve. Estamos listos entonces. Tú sientes que te volteé, ¿cierto? Sí. Pero vas a correr en esa dirección. Hacia allá, ok. Yo cuando la levante va a tratar de jalarte hacia atrás del parapente. Ok. Tú simplemente te retrocedes con el parapente, pero lista para voltearte hacia acá. Y si me voy. No, si no te volteas. Y si salgo volando. Es que en serio. Si sales volando, sales conmigo. Yo soy un poco flachis. ¿Las copias? Cuarenta y cinco. No importa, corre a tu izquierda. Entonces, a la cuenta de tres, ¿listas? Ahí fue puta. Una, dos, tres, vamos. Muy bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Corriendo, 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 corriendo. Corre, 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 corre. ¡Uuuh! ¡Ay, va puta! Tranquila, tranquila. ¡Uuuh! ¿Está bien? Ok. Vamos a dar los dos por detrás y acomodar. ¡Uuuh! 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 ¡Chévere, ¿cierto? No, no puedo creer. ¡No, no puedo creer! ¡Súper! ¡Bueno, estoy cumpliendo un sueño, ¡te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicitaciones, carajo! ¡Uuh! ¡Guau! Mira, el próximo, porque estoy como aquí también decía que era muy lindo. ¡Súper, perfecto! Este va este de acá. Muy bonito. ¿Está hecho? ¿Está hecho? ¿Está hecho? Ah, sí, no, es que no hice un dos, tres. ¿Está hecho? 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 Muy suavecito, pero estamos subiendo. ¡Guau! 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 Tenemos el suficiente como para quedarnos. Mira, esa te está ganando, mira, es de izquierda. Es de izquierda, mira. ¡Ay, mi bebé es hermoso! ¡Guau! Y luego, se vio corriendo. ¡Chiqui, te amo mucho! Corriendo. Corriendo. Ahí viene un corriendo. Ahí viene un corriendo. No, pero mira, ahí para atrás se me dio sustico. Ah, bueno. No tienes que mirar para atrás para nada si no quieres. ¡Guau! Ahora sí, la vista. Armenia. Sí. A tu derecha. Barcelona es ese periodo, ustedes pararon por ahí para llegar acá. Ok. El aeropuerto, que está allá soleado, que es la línea. La Tebaida. Ajá. Valle de Maravélez. Permíteme la cámara. Valle de Maravélez es todo lo que tenemos al frente. Con el río Barragán, que está a la izquierda. ¿Es el río de allá? Sí. El río Quindío y el río verde que pasaron por ahí en el centro. Sí. ¡Guau! No, no. No sabía que se habían casado Juan. Fue mi amor platónico tantos años. Sí, es mi abezón. Sí. ¿Sabes por qué le decimos pájaro? Sí. Por la cabeza tan grande. Por la cabeza tan grande. Por la cabeza. Por la cabeza. Por la espada, los cabezones. Mira a usted que allí está. Mira a usted allí. Mira a usted. Mira a usted. Estas son los mismos corrientes que nosotros. Para ganar aventuras. Claro. Mira a usted la izquierda. Si. El rancho californiano es un rancho californiano Pero el rancho californiano es el que se ha acabado Si, no se ha funcionado en este momento Los lagos están ahí de la zona inmensos del Amazonas como se llaman El rancho californiano es el que se llama Mira como quedamos de otra vez de diferencia de altura con ellos No pues que Si tienes porque yo veo que vamos muy despacio a una velocidad muy lenta y vamos a poder atravesar de pie Entonces yo te voy a decir bájate, bájate y listo para darnos otro espacio Eso es todo Uff que cosa más despacio Déjame decirte Bruta Con razón lo hagan Yo cuando hablaba tanto con Juan pues él me decía y yo marica como que no alcanzo ni a imaginar ¡Hola! Ya sé Marica los caballos son así de chiquitos o no los son también de chiquitos ¿A qué rato estamos? ¡Guau! Más bien ¿Más o menos qué altura alcanzamos? Estuvimos como unos 250 metros por encima del despegue o sea, dos mil 50 metros el despegue está a mil ochocientos setenta mil ochocientos setenta ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¿Qué has avanzado? ¡No te rías mucho! ¡Ay, no puede ser! ¿Nos levanto ya? ¿Los levanto yo? Sí, sí. Bájate de la silla. Bájate. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. ¡Qué lindo huevo!